234 graduados de la Universidad del Magdalena aprovecharon las dos jornadas de carnetización gratuitas organizadas por el Centro de Egresados Bueno, de verdad que estaba esperándole hace mucho tiempo estaba añorándolo porque de una u otra manera me identifica como graduado de la universidad en primera medida Esa es como si fuera la cédula en la universidad Las jornadas en las que se entregó el documento de identificación institucional a graduados de todos los programas de pregrado presencial y a distancia y de posgrado se realizó con el propósito de facilitarles el acceso a descuentos propios y con aliados y brindarles servicios académicos, médicos, deportivos y culturales que ofrece la Alma Mater para mantener el vínculo Nos identifica como ingresados de esta universidad y nos da la oportunidad por ejemplo a mí equitativamente de recibir los beneficios de la universidad como yo también ofrecerle a la universidad mis servicios Eso hace parte como de mi proceso y mi identidad e identificación con la institución Con estas iniciativas UNI Magdalena siembra relaciones para toda la vida y motiva en su comunidad de profesionales la participación activa en distintos procesos institucionales ¡Aún más increíble e innovadora!